Hola chicas, ya que muchas me lo pidieron voy a hacer el video de 50 cosas sobre mi Si se dieron cuenta en Facebook hablé sobre esto y les pregunté que querían saber sobre mi específicamente Así que de los comentarios que dejaron seleccioné algunas preguntas Están por aquí La primera pregunta que más me han hecho es ¿Qué estudié? Estudié Mercado y Marketing de Modas en Los Ángeles, California En un instituto de modas que se llama FIDEM que viene de The Fashion Institute of Design and Merchandising Voy a dejar el nombre aquí para las que están interesadas Después varias preguntaron ¿Cuánto mido? Mido 1.59 podría decirse, no me he medido últimamente Pero sé que voy por ahí, no soy tan alta, tampoco tan chiquitita Bueno sí, soy chiquita pero me quiero como soy Tengo dos hermanos mayores, lo cual me hace la menor de la familia y la única hija Lo cual fue un poco tedioso cuando era menor pero creo que supe lidiar muy bien con eso También querían saber si tenía algún mejor amigo o una mejor amiga Y la verdad es que tengo bastantes amigos en los que puedo confiar y sé que siempre van a estar ahí para mí Pero en especial hay seis chicas de mi colegio, bueno seis conmigo Que nos queremos un montón y a pesar de que algunas están fuera del país Otras están casadas o simplemente cada una siguió con su vida Tratamos de darnos tiempo para reunirnos al menos una vez al año para conversar y ponernos al día con nuestras vidas Mi comida favorita, eso es difícil, que me gustan bastantes cosas Podría decir que es el chifa, el arroz chaupa Para los que no saben ese es un plato de comida china mezclada con comida peruana Y es buenazo De niña mi sueño era trabajar en un supermercado de cajera y pasar los productos por el escáner Ese era el sueño más grande que tenía cuando tenía cuatro años creo No tengo un grupo preferido pero sí tengo un cantante Hoy llevo siguiendo más de diez años, sí desde que tenía nueve años más o menos Es más, tengo un contrato firmado diciendo que lo voy a amar hasta que me muera Y es Justin pero no Bieber sino Justin Timberlake Así que si me estás viendo, soy tu fan número uno Tengo terror pero no se imaginan el miedo que le tengo a las arañas No puedo ver ni siquiera una de este tamaño porque me desmayo o salgo gritando como una loca Calzo 37 en algunas marcas, en otras calzo 36, 36 y medio Tengo enamorado, chico, novio, pololo, como sea que le digan Estoy con él hace tres años, su nombre es Rafael y es de Suiza ¿Qué opino de los haters? Bueno, yo creo que los haters están hechos para odiar obviamente Así que lo único que se tiene que hacer es evitarlos, ignorarlos Porque en verdad en mi caso no hacen ninguna diferencia significativa en mi vida Así que me da igual si están ahí o no Otra de las preguntas más pedidas es a qué me dedico Y creo que está clarísimo, me dedico a hacer videos para ustedes, por YouTube, para mi canal Mi color favorito de toda la vida nunca ha cambiado es el rosado Cuando salí del colegio sabía que quería hacer algo con MOAS Pero desafortunadamente en ese momento no había ninguna academia buena de MOAS O algún curso en la universidad relacionado a esto Así que fui a la UPC por arquitectura En verdad no fui, solo postulé, ingresé y no fui porque nunca me matriculé No me sentía tan contenta con arquitectura Luego estudié arte por un poco más de un año en la universidad católica Pero sentí que no era lo mío Así que después de eso ya no fui de lleno con lo que es MOAS Actualmente tengo aproximadamente unos... Casi 90 pares de zapatos Por menos que los voy a contar Mi pasión por la MOAS nació en el closet de mi mamá, según yo Porque recuerdo que de pequeña me escabullía en su closet a jugar con sus tacones A ponérmelos e intentar caminar Y de ahí se creó un interés muy grande en lo que es indumentaria Así que sí, yo creo que así nació mi amor por la moda Tengo un tatuaje en el pie, seguro muchos de ustedes ya lo han visto Y también tengo un piercing en el ombligo Hablo tres idiomas, español, bueno, obviamente porque es mi idioma Inglés porque me fui a estudiar al extranjero cuatro años, más o menos Así que considero que lo tengo fluido Pero con un acento que todos vamos a tener cuando hablamos otro idioma Y el tercero vendría a ser francés Que aún lo estoy practicando más y más para tenerlo bien Y es porque mi enamorado es suizo y allá hablan francés Es uno de los idiomas oficiales Así que estoy tratando como que de hacerlo bien por él Chicas, odio las dietas, las odio Las hago de vez en cuando cuando siento que necesito hacerlas Pero sufro tanto, no deberían existir, la verdad Trato de hacer deportes y tomar mucha agua para poder comer lo que quiera prácticamente También me pasa una cosa que nos pasa a todas las mujeres Y porque tengo un canal de YouTube no significa que estoy exonerada de esto Y es que también me frustro a la hora de elegir un outfit Nos pasa a todas Hay días buenos, hay días malos Y sí, yo también soy de las que tiran la ropa por todos lados Así que me incluyo en el grupo de ustedes Cuando estaba en el extranjero vivía sola Tenía una roommate Y era muy divertido Pero también había una gran responsabilidad Y ahora que estoy en Peruvio con mis papás No me considero una adicta a la lectura Pero sí leo algunos libros de vez en cuando Y uno de mis favoritos es uno súper romántico de Nicholas Park Y se llama The Choice Toda la vida he querido un perrito Y es más, hacía la típica de escribirle cartas a tus papás Diciendo de que ibas a ser la mejor hija Y de que ibas a cuidar el perrito Y sacarlo todos los días a las 6 de la mañana a pasear Pero nunca pude tener uno desafortunadamente Fui a un colegio chino No tengo la menor idea por qué Y sí, tengo bastantes amigos chinitos, jalaritos Que son muy chistosos y muy lindos Cuando estaba en el colegio me encantaban los deportes Hice básquet, volei, atletismo, tenis de mesa, gimnasia y kung fu Sí, porque estaba en un colegio chino Tengo dos cicatrices Una en mi rodilla Es muy chiquitita Y me la hice cuando tenía 11 años Si no me equivoco Estaba corriendo en el patio del colegio Y me caí La otra sí fue un poco más dramática Estaba en la universidad En arte Y estábamos en una clase donde teníamos que cortar cartón Con una navaja filuda Filuda obviamente y un poco grande Y yo estaba concentrada escuchando música Pero más concentrada en la música que en lo que cortaba Y me corté el dedo Fue horrible Me tuvieron que coser Y me quedó una cicatriz Por aquí Tengo un lunar de nacimiento Que vendría a ser como una manchita marrón Que en verdad ahora ya no se nota tanto Cuando era más pequeña sí se notaba Y creo que la tengo aquí O aquí No sé, en uno de estos dos lados Tengo una debilidad por los perfumes Y las cremas de cuerpo Tengo una gran colección podría decirse Y siempre estoy probando diferentes olores Y poniéndome un olor diferente cada día Me encanta el chocolate Muero por él Podría comerlo todos los días Y hasta tengo un escondite para ellos Porque si no mis hermanos y mis papás se los comen Y es esta caja de aquí Que está en mi oficina Pero después de este video voy a tener que cambiar el escondite Porque seguro van a ver el video Y mañana no voy a encontrar ni un chocolate Detesto la comida picante No la puedo comer Me pone muy mal Empiezo a toser Simplemente no es para mí Nunca me puedo broncear A lo que haga Me pongo roja Y de ahí me pelo O me vuelvo pálida otra vez Así que es una de mis más grandes frustraciones He llegado a estar un poquito bronceadita Pero nunca tanto como quiero estar Un adjetivo que me describe muy bien Pero que al mismo tiempo es un gran defecto Es que soy muy impaciente Soy alérgica a la humedad Y es bastante irónico porque vivo en Lima Y es una ciudad muy humedad Y sobre todo por donde yo vivo hay bastante humedad Y a veces me levanto constipada O hasta con la nariz sangrando Para mí no hay nada mejor que usar Sweep pants o pantalones de uso Y pantuflas mientras estoy en casa Es de lo mejor Si tuviera que elegir solo un producto de belleza Sería la máscara de pestañas Porque siento que puede cambiarte el rostro por completo Abre más tus ojos Y te aclara más la mirada Al momento de cambiarme siempre me gusta elegir ropa interior que combine bien Una cosa que muchas personas consideran rara sobre mí Es que me gusta cuando me sacan sangre para análisis Y veo personas que sufren tanto con eso No entiendo si se siente tan bien Uno de los mayores retos que tuve que enfrentar a mi vida Fue mudarme a otro país Comenzar desde cero Ir a una nueva escuela Hacer amigos Volverme independiente de la noche a la mañana Así que fue muy fuerte Pero lo llegué a superar gracias a Dios Y creo que eso me hizo madurar bastante Me encanta dormir Si nadie me despierta o no pongo una alarma en mi celular Podría dormir días y días y días Sin enterarme de que el mundo está dando vueltas Mi festividad favorita es Navidad Porque toda la familia se reúne Y también por la comida Soy un tipo de personas que cuando van a una reunión Soy bastante callada Pero es porque me gusta observar Y ver a las personas Y escuchar en qué están interesados Cuando tenía 7 años Tenía el cabello súper largo Muy hermoso Y me lo cortaron hasta aquí Me quería morir Y lloré muchísimo Y bueno hasta ahora tengo de recuerdo Ese mechón gigante de pelo que me cortaron Cuando estaba en el colegio Era un estudiante muy traviesa Hacía travesuras todo el día en el colegio Tramaba cosas Una parte que no me gusta de mí Es mi frente Considero que es un poco grande Pero no me voy a preocupar Hasta que no la tenga por aquí Algo que no me guste de otras personas Es que critiquen O hablen de una persona Sin siquiera conocerla O saber qué está pasando Obviamente esta regla Solo aplica a personas Que me importan mucho O personas que forman parte de mi vida Pero si es alguien que no conozco En verdad Me viene y me va Me da igual Me gustan bastante diseñadores Pero admiro a uno en especial Y es Kate Spade Me encantan sus zapatos Y accesorios Son magníficos Bueno chicas Espero que este video Les haya gustado Y las haya acercado Un poco más a mí Y ahora me encantaría Que cada uno de ustedes Me dejen en los comentarios De este video Una cosa sobre ustedes Nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 There you go